¿Qué palabra simple y precisa inventaré para hablarte mi piedra? Ay Machu Picchu, pobre rostro mío, mi alma de piedra, exacta y rompidísima. Ay Machu Picchu, hueso mío de presencia. No temas Machu Picchu, nada es real, sino tu seño. Este es un programa especial para museos Puertas Abiertas. Nos encontramos en la región Cusco, en el Parque Arqueológico de Machu Picchu, en el frontis del Museo de Sitio Manuel Chávez Bayón, a dos kilómetros de Aguascalientes y a cinco kilómetros del Santuario Histórico. En este museo encontrará usted la verdadera información, el producto de las investigaciones de más de 20 años de trabajo arqueológico. Para usted, aquí, en el Museo Manuel Chávez Bayón, realmente es uno de los museos de sitio más importantes del país. No pierda esta oportunidad y no olvide que este es un programa especialísimo para usted. Acompáñenme. Machu Picchu, corazón de piedra. Cusco es la ciudad de todos los tiempos, eterna, hecha de piedra sobre piedra. Su historia no acaba, su nombre no muere. Así son las palabras que surgen en las noches andinas de sus poetas. Y sobre estas letras, que se pierden en el viejo libro de recuerdos, se encuentra la antigua capital del Estado Inca, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1983 por la UNESCO. No hay duda que aquí vivió una gran civilización, que nos dejó la destreza artística, arquitectónica y gran conocimiento de la agricultura, cuyos vestigios se abren al mundo entre cumbres imponentes. Y la historia se abre al mundo, en estas escarpadas vértices, viniendo de aguas calientes, donde el puente Ruinas, que duerme sobre las aguas del río Urubamba, es el conductor hacia dos caminos. Uno, que conduce a la ciudad sagrada de Machu Picchu, y otro, hacia el museo de sitio de Machu Picchu, Manuel Chávez Bayón, que sin hacerse notar, emerge como un paraíso rescatado entre la vegetación. Bueno, esto fue una iniciativa del doctor Manuel Chávez Bayón. En la década de los 60, consigue el financiamiento para construir este museo, con donaciones de la señora Fernández de Naranjo. De arquitectura singular, es el prototipo de una casa de campo, un museo pequeño, pero completo, que maneja una colección conformada por los materiales procedentes de las excavaciones en Machu Picchu, de los años 70 a la actualidad, y se mantiene a la vanguardia, con labores de investigación, preservación y conservación, dentro de un contexto dinámico y moderno. ¿Qué significa, Verónica, este museo? Este museo surge como parte de la política de difusión e implementación del Parque Santorio Arqueológico de Machu Picchu, y su principal objetivo es difundir las investigaciones que han sido llevadas a cabo por personal especializado de primera mano del Parque Arqueológico de Machu Picchu. El diseño museográfico de la exposición incluye recursos multisensoriales, gráfica, formatos, colores, iluminación, música, video, para mostrar los 340 objetos seleccionados, que se distribuyen en siete salas, con una visión completa del significado de Machu Picchu, patrimonio cultural y natural de la humanidad, en la forma más sencilla y amena. Exhibe herramientas constructivas en cobre y bronce, prendedores, pinzas, y agujas con cabezas ornitomorfas, que nos hablan de la especialización metalúrgica en la ciudad inca. Los objetos líticos demuestran la destreza en la cantería y los objetos rituales en diversos materiales como figurinas en piedra y un brazalete de oro. Y lo importante del museo es el hecho de que, al ser de contexto, nos pueden mostrar las diferentes actividades a las que éstas proceden, ¿no? El brazalete de oro que se encontró en una excavación cerca, en una plaza donde está el árbol, que normalmente uno ve en Machu Picchu. Lo que nos está mostrando es que la Cosmovisión fue sustento de vida del habitante de Machu Picchu, centro administrativo estratégico que entrelazaba la Amazonía y los Andes. ¿Cómo se podría complementar este material con el material que proviene ahora de la Universidad de Yale? Todo el material que nosotros exhibimos son hallados en contexto. Es decir, tienen toda la información del lugar, tienen la información de los niveles, de todas las montañas, del espacio que rodea. Y, obviamente, con el material de la Universidad de Yale podrían complementarse bastante, coherentemente. que la idea es que el visitante primero visite el museo, tenga una visión general y nos da una idea de lo que fue Machu Picchu. El asombro de los visitantes es encontrar un compendio de la grandeza histórica de Machu Picchu. Sin embargo, mantener la originalidad de todas estas valiosas piezas de contexto es un arduo trabajo que desde el 2009 realizan con esmero el personal especializado en el Gabinete de Conservación e Investigación, nos indica Ángela Delgado, encargada del museo. Es un trabajo en equipo que consigna un conjunto de acciones en el mantenimiento de la integridad física, comprensión estética e histórica, así como de la preservación del valor documental de cada pieza. Al salir del museo Manuel Chávez Bayón, como seducidos de un sentimiento especial, la visita inmediata es al orquidiario, anexo al museo. Nueva noción de museo. Los museos están cambiando. Amigos, queremos compartir con ustedes la nueva noción del museo. En ella no solamente están incluidos los edificios, sino también las reservas naturales, los parques arqueológicos, los archivos, las bibliotecas, los zoológicos. Nos encontramos en el orquidiario del Museo del Sitio Manuel Chávez Bayón. Además del orquidiario contigo, tenemos un mariposario. Es un orquidiario con 402 especies de plantas, entre grandes árboles y pequeñas plantaciones, como una visión de fantasía o un jardín perdido entre el paisaje de Machu Picchu, al cual puede acceder todo visitante. Vestigio de un campo de cultivo inca que conserva sus tres niveles. Para comprender nosotros la verdadera dimensión de lo que significa el Parque Arqueológico de Machu Picchu o el Santuario Histórico, debemos verlo en toda su integridad. Paisaje, Medio Ambiente y Producción Cultural del Hombre. Visitar este museo es un placer. El museo nos cuenta su historia y las piezas son las palabras con las que esta historia se puede contar. Aquí se entrelazan el contacto con la naturaleza del universo andino, la espiritualidad, la fuerza y el magnetismo de Machu Picchu, así como el conocimiento de lo que es un museo de sitio y el cambio de los museos. Vengan a visitarnos antes de ir a Machu Picchu. Ya lo saben, amigos, no pierdan esta extraordinaria oportunidad aquí en el Museo de Sitio Manuel Chávez Bayón en el Santuario Histórico de Machu Picchu. ¡Los museos están cambiando! ¡Los museos están cambiando! ¡Los museos están cambiando! ¡Vamos al museo ya! ¡Vamos al museo ya! ¡Vamos al museo ya!